Prácticamente dos festivales musicales, uno el sábado y otro el domingo. El sábado se va a desarrollar el quinto concierto del segundo festival de música barroca de dos mundos, un festival que se ha desarrollado en distintos espacios coloniales dentro de la provincia de Córdoba y que este domingo nos toca a nosotros cerrar este segundo festival con Violeta Club, una agrupación barroca de Mendoza, desde Mendoza vienen, son extraordinarios, que van a hacer música italiana e hispanoamericana de los siglos XVII y XVIII. Va a haber música de las misiones de Mojos y Chiquitos en Bolivia y también música de compositores italianos. Así que va a estar muy bueno este sábado a las 16 horas en la bodega de la estancia, con entrada libre y gratuita, como es a las 16 horas ideal para llevarse el mate y disfrutar de unos mates mientras se escucha música barroca como se escuchaba en el siglo XVIII en la misma estancia de Jesús María. En tanto que el domingo a las 17 horas, un poquito más tarde a las 17 horas, pero también a horario del mate, la Fundación Pro Arte de Córdoba, nada más ni nada menos que la Fundación Pro Arte de Córdoba, junto con la Municipalidad de Jesús María y nosotros, la estancia de Jesús María, presentamos a Alejo Palancar, celebérrimo pianista cordobés, nacido en la ciudad de San Francisco, jovencísimo, un prodigio de la música, que va a interpretar del Beethoven clásico al Beethoven romántico, va a hacer dos sonatas completas, sin partitura de memoria, de Ludwig van Beethoven. Así que este domingo también, imperdible, dentro del ciclo de música de cámara de nuestro museo, este concierto de Alejo Palancar al piano, que nos invita también la Fundación Pro Arte de Córdoba, junto a la Municipalidad de Jesús María. Así que sábado a las 16, domingo a las 17, entrada libre y gratuita en la bodega de la estancia, quedan todos invitados, son dos conciertos extraordinarios. Gracias por ver el video.